a ver hola que tal mi nombre es el guacho pariente aquí andamos bien pilas bien puestos al millón oiga eh cuando se esté escuchando muy cortado eh déjenme saber eh déjenme saber por favor ahí eh cuando vean que se escuche cortado avísenme avísenme mi plebada eh ahí le doy eh cuál correo quieren cuál correo quieren pues oiga no me gusta tuve que tuve que colgar tuve que salirme del aire porque me están dando una llamada muy importante ustedes también son importantes claro pero para ver es una cabreona muy especial hasta los ángeles a no hasta pasadena california allí por la avenida del roble oiga para luis ángel jaime gatica saludos viejo y lo que pasa que me tuve que salir porque me llegó una llamada pues soy hombre de negocios ustedes saben pero ya estoy de return ok saludo con jesito oiga eh un saludo también para un saludo para jesús montes y salud mi compa guacho desde great lake colorado fierro eh para garcía nanskipin ramiro saludazo viejón ahí le va ahí le va un corrido bien perro ahí le va oiga para cuadra de las águilas ahí le va y bueno que empiece que empiece que empiece ah pues ah pues que le va y bueno saludo para saludo guerra panitos rusos saludo a un paumo gracias viejo saludos mi compacho se nos fue de los riles un caballo jugador que cobran los latilleros se nos fue el muro español en febrero 15 de agosto viejo tristeza y dolor cuando se abrieron las trampas el muro salto primero pero algo raro pasó el caballo cayó al suelo se me dio el desnazo y ahí no lo adormieron la noticia se extendió mas rapido que ni un rayo y el roquipe pelote y el roquipe pelote y el roquipe pelote y el roquipe pelote gracias oiga déjenle mas un saludo oiga un saludo para a ver a ver a ver a ver a ver un saludo para jesús montes de si pura cuadra montes de denver colorado porque bien perro que soy la buena que somos para garcía en la esquina de luna guacho fiero viejón para el metro de la cruz saludo para miguel ángel almaraz un compa muy conocido para mirar la carrera del morazo eh dice tamborazo tirador está viendo el video eh santa cruz almaraz eh santa cruz almaraz eh chingón el 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 golejón oiga eh para a santa cruz la familia de al dama almaraz arriba boca de ribera guacho eh hubo castallejo eso eso es todo mi chingón fierro viejo luis ángel a jacinto gatica ya 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 hasta el sueño se me quitó guacho esos son corridos no chingaderas gracias viejón y para francisco salazar arriba san luis gracias viejón para miguel ángel almaraz viejón manden un saludazo a toda mi raza claro que si compa miguel ángel almaraz un saludo para toda su que iba y no y no y no Un saludo para Mara Ávila Bañuelos Dice, soy del puro Zacatecas del mero Laguna Grande Saludos para Ricardo Hernández Desde Tejas Guashu Ánimo Fierro Fierro Carón Fierro Aunque mucha gente diga La vida no vale nada Pero si son de respeto Fierro Cállense Dice Dice Miguel Ángel Almaraz A él lo espero en las fiestas El 25 viejón Para ponernos bien perros puro Almaraz y Boca de Rivera Oiga, también para Miguel Ángel Almaraz Dice arriba La copita puro Chicago El rancho El jerezano Fierro Pariente A ver Ya me ves un corredazo Compa Julián Arbolado Y todos los seguidores de Cabra Manzana ¿Y saben por qué? Oiga Este corrido Este corrido se llama El chillero Y Fierro Hasta Kansas Pariente Se enamoró del caballo Desde que lo vio con él En el carril El tucán Lo vio por mil vega vez Y se engordió del caprichito Pues ya lo tiene con él ¡Ay, ay, ay! Este Julián Alvarado Compró caballo el dinero ¡Ah, huevo! Ya lo tiene en Kansas City Oiga Eh Eh, ¿se escucha bien? ¿O se está cortando mucho alguien Que me diga por allí, por allí, por allí? ¿Cómo se escucha, viejones? Alguien dígame Un solo químico alabar Cuatro veces ha ganado ¡Mierda! Arriba Arriba Tu caballo Fue donde tumbas Fue donde tumbas Fue ganado El dinero Fue hechito a Kansas Que nadie le había ganado ¡Oh, huevo! Quiero saludos Que siempre A toda esa raza De Santa Catarina Salud Sí ¡Arriba Salud Salud Sí Pariente Venga Eh Un saludo Por Osvaldo Samaniego Dice Se escucha Chingón Gracias Miguel Ángel Almaraz ¡Ay, nomás! Arriba Los Los Caps ¡Ja, ja, ja, ja! Fue revancha Este Una de las dos Y entre ellos venía el soldado Que ni la foto salió En el rancho El camín La hermana Le aventaron En solo cincuenta yardas El terreno Que jugaron Pero no se ocupó más Con cabeza Le ganaron Su carrera Más reciente El día catorce De agosto La jugó Con el palino Por cierto Le quedó corto En cierta Le ganó Gil El hierro se llevó El bolso La familia ¡Mierda! Él se lava el tizano ¡Mierda! ¡Mierda! Muy bien Al fidelero Que alza parece Doctor Por eso Cuadra Fantasma Siempre le sobra El valor Oiga Un saludo Para Usvaldo Cementales Eventos Es la del caballo Del pueblo El misionero ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! Espérenme Déjelo ahí Y un saludo Para don Beto Guineo Y para el señor Don Gabriel Padilla Y por allá Le estoy buscando ¿Eh? ¡Ahí le va a matar A la familia Hernández ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Una familia ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Una burango! ¡Mierda! Al estilo de burango Me gusta ver Es mi vaquero Francisco Javier Ortega Heroino de misionero Un caballo de parraños Que por cierto Es muy ligero ¡A huevo! Allá por Gómez Palazzo Dicen que es de él O mejor De la cuadra Viñetera Que representa El señor Y el caballo Misionero Sigue siendo un jugador Y el caballo de barro más Y él fue un muy buen Pierro Cátenes ¡Ja ja ja! A la mujer Y la tecerá Y se ha quedado Al cordilló y mi matera También se los ha llevado ¡A huevo! Que va Para los hermanos Ortega ¡Un bolazo local en el Durango! ¡A la privada de Manabasco! ¡Este es el ser guayo! ¡Mira a mi perro que se come! ¡Carrillo, la luna! ¡Y él lo ha mirado correr! ¡El estado de Durango! ¡Un calor visto perder! ¡Es un caballito lloyó! ¡De mi compita clave! ¡La patrota y la chavela también ya se han ganado! ¡Pase rojo y la coyote! ¡Otros que ya se han llevado! ¡El manse y la monera! ¡Ni el bolvito le han mirado! ¡Gierro para el fin! ¡Usted allí pasó! ¡Corrieron la misma suerte! ¡Porque también les ganó! ¡Es un caballito lloyó! ¡El mentado misionero! ¡Un orgullo! Oiga, les quiero mandar un saludo ¡Tranquilón, tranquilón! Fíjense que yo siempre tuve muchos, muchos saludos a Carlos Chávez yo siempre tuve muchos deseos oiga, yo siempre tuve muchos deseos de esto de estar en vivo porque antes nomás ya ven que antes grababa los videos y los subía tenía muchos, muchos, muchos deseos de verlos así frente a frente estarles aventando lo que era y ustedes escuchando los sonidos ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí le da! ¡Pérenme! ¡Pérenme! ¡Oiga! ¡Eh! ¡Me tengo que ir al otro changarro! ¡Me tengo que ir al otro changarro! ¡Está aquí a dos cuadras! ¡El que guste seguirme! ¡Ahí está viejones! Voy a la a la otra página a la página oficial y allá los espero el que guste cambiarse para allá allá va a seguir el mitote ¡Con eso que él! ¡Cierro! ¡Y buenas noches por este lado! ¡Ahí estamos!